Esta actividad de cocina se integra en el módulo de Alimentación Equilibrada, donde trabajamos los alimentos, los nutrientes, las dietas equilibradas, donde se trata de aplicar los conocimientos que adquieren los alumnos en el aula en la cocina. Aprenden control alimentario a la hora de trabajar en un catering, que es muy necesario. Aprenden también dietoterapia, aprenden también fisiopatología. Tienen una serie de actividades unidas a los módulos, como puede ser huerto, la cocina y una serie de prácticas extraescolares. Hoy la actividad que estamos haciendo en cocina, estamos preparando unos batidos energéticos para deportistas y barritas energéticas, ya sea de arroz, de avena, bastante variado para que los deportistas se lo tomen. Sobre todo lo que más me gusta son las instalaciones, que contamos con un huerto exclusivo para los alumnos de dietética en el centro del CAF, allí en Sevilla Este. También tenemos este centro, esta parte de cocina, que también la utilizamos bastante y hacemos platos bastante elaborados. Y un laboratorio en el que podemos investigar, podemos utilizar los alimentos a lo mejor que cogemos en el huerto e investigarlos en el laboratorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.